¡Hablamos de Revista de Prensa en Directo América! Ya está conmigo en el estudio, Rosa Pérez Maceu. Rosa, bienvenida, feliz martes, muy buen día. Vamos a comenzar hablando entonces de este último debate electoral en Chile antes de esta primera vuelta de las elecciones presidenciales este domingo 21 de noviembre. Fue organizado el debate ayer por Anatel, la Asociación Nacional de Televisión. Pero empezamos ahora con el país. Elecciones presidenciales en Chile, las claves de la elección más incierta en décadas. ¿Sí, cierto que incierta? Cierto que incierta, Raúl. Buenos días, exacto. Hemos seleccionado tres medios. Empezamos con el país que plantea un poco cuáles son las claves de esta elección que, valga la redundancia, se plantea como clave para determinar el futuro del país. Recuerda que más de un 20% de chilenos todavía no se ha decidido por qué candidato a la presidencial votar. Hay siete candidatos de momento que se disputan la llegada a la Casa de la Moneda sin embargo, el debate se centra sobre todo en dos que están en polos opuestos del espectro político chileno. Recordemos, por un lado tenemos a Gabriel Boric, este político salido del movimiento estudiantil que encarna la institucionalización del estallido social de 2019 y que plantea seguir la línea política de las reformas que se exigían en la calle entonces y que desencadenaron en esta convención constitucional. extremadamente en el otro punto del abanico político tenemos a José Antonio Kast, este ultraconservador, ultraderechista que ha llegado a defender ciertos puntos de la herencia de Pinochet y que es completamente reaccionario respecto a los movimientos sociales de 2019 y que se oponía de hecho ya a la reforma constitucional. Vamos con la tercera, presidenciables protagonizan intenso último debate marcado por críticas a Kast, como lo estabas contando Rosa. Exacto, lo que señala la tercera de este medio chileno es que de hecho José Antonio Kast, este ultraderechista, según los últimos sondeos es el candidato que más opciones tiene de ser el más votado y por eso mismo incluso el candidato del oficialismo, Sebastián Schischel, fue el candidato al que más atacó durante este último debate pero de hecho todos los candidatos señalaron lo que comentábamos que hubiera puesto a Pinochet como ejemplo de comportamiento democrático en sus últimos años al frente de Chile pero en segundo lugar, el segundo candidato que más recibió en este último debate fue el izquierdista Boric que fue atacado, lo típico, por simpatías con Cuba, con Venezuela e incluso con Nicaragua como suele suceder a los candidatos de izquierdas aquí en América Latina y en otros lugares del país del mundo me refiero ante lo que él respondió que la democracia se defiende en Chile y en cualquier lugar. Vamos ahora con el desconcierto y no el desconcierto de este debate, Rosa dice último debate, contradicciones de Kast a su programa marcan la recta final de estas elecciones Exacto, y es que distintos medios han señalado esto como Kast evidenció gran parte de sus contradicciones en este último debate y de hecho señalan como Boric apuntando punto por punto a distintos elementos que figuran en el programa del ultraderechista le echó en cara que de implantar políticas discriminatorias como subsidiar la salud solo para parejas casadas subir las pensiones solo para exmiembros del ejército entre otras cosas o no saber ni lo que figura en su programa electoral en términos de energía ya que dijo en su programa electoral que va a financiar, va a aprobar solo las termoeléctricas que utilicen carbón de calidad algo que luego negó en el debate. Vamos a cambiar ahora de tema dejamos un lado Chile para irnos a Francia vamos con Le Monde México denuncia un saqueo de su patrimonio después de una venta en París el artículo es de Frédéric Salivá y Harry Bellet Exacto, este texto hace referencia a algo que sucedió el miércoles pasado y es una subasta en la conocida Casa Cristis en la que se vendieron 139 obras de arte taíno y precolombino algo que las embajadas en Francia tanto de México como de Honduras, Guatemala, Colombia o Perú intentaron evitar denunciando que se trata de un saqueo de su patrimonio y el propio ministro de la cultura de México declaraba a este medio Le Monde el patrimonio cultural no es un objeto comercial exigimos la restitución de las piezas su lugar es un museo porque representan nuestras antiguas civilizaciones algunas de las cuales todavía siguen muy vivas a día de hoy pero cabe recordar Raúl, esto no es la primera vez que sucede y entre otras cosas el problema recae en la legislación francesa que deja la restitución de estas piezas a la buena voluntad de los coleccionistas que las adquieren vamos ahora con liberación quick commerce el comercio rápido es urgente que llegue el domicilio o cuestionarnos exacto porque este editorial de liberación lo que comenta es que esta nueva tendencia del comercio express que promete que te llega un domicilio en menos de 10 minutos debería hacernos plantear con urgencia ciertas cosas por un lugar dice cuando se detendrá esta carrera de velocidad a la satisfacción de nuestras necesidades o deseos que alimenta el sobre consumismo en segundo lugar está prohibido preferir de vez en cuando la lentitud, la gestión de la frustración la alegría de la improvisación y por último esta garantía de respuesta a todo en menos de 10 minutos tiene algo de infantilizante y eso no es un poco menos atractivo Bueno Rosa, yo la verdad no lo sé yo sí creo que prefiero un poquito de lo más rápido pero vamos ahora a hablar de el gesto de socorro que hace la violencia machista en un hospital y además detienen al acompañante eso también ocurrió en Estados Unidos Exacto, esta es una noticia de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales de los medios de comunicación públicos de Cataluña que hace referencia a un caso que se dio a conocer ayer después, unos días después de que se popularizara un hecho en Estados Unidos y es que una adolescente fue rescatada después de hacer este gesto que indica ser víctima de violencia machista dentro de la furgoneta donde estaba secuestrada algo que vio un motorista que pasó por al lado y pudo alertar a las autoridades y de esta forma fue esta adolescente rescatada pues algo parecido sucedió en Barcelona en la sala de espera de una clínica del hospital en que una mujer hizo este gesto una trabajadora de la clínica lo supo identificar y alertó a las autoridades solo para recordarlo Raúl porque quién sabe a quién puede ayudar el gesto es este, recordemos y se popularizó a través de la red TikTok Bueno Rosa, muchísimas gracias entonces por toda la información nos vemos mañana con más Revista de Prensa vamos con nuestro primer invitado del día ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!